¿Qué tal estimados? Bienvenidos a otro video de OpenAuto El día de hoy estamos haciendo una regeneración a una Peugeot Boxer Fíjense, el vehículo está acelerado Gracias a que a través del escáner estamos haciendo el procedimiento de regeneración Fíjense que está a 2300 vueltas aproximadamente Está el testigo del DPF encendido ahí justo en el centro Y aquí tenemos nuestro escáner conectado a nuestra interfaz Y a través del teléfono es programación Recuerden que el DPF lo que hace es capturar las partículas de allí Y nosotros a través de la regeneración, que es una especie de calentamiento Que se le hace el escape a través de esta aceleración y este flujo de gases excesivos Esto desintegra las partículas de allí y permite que el vehículo tenga un aumento en la vida útil del filtro de partículas En el caso de Peugeot, en esta Boxer, lo pudimos hacer con el escáner Launch X431 Sin ningún problema, a través de funciones especiales Y bueno, ustedes también lo podrían hacer con este escáner Así que bueno, estas imágenes de la Boxer regenerando Y nos vemos en un próximo video